Creo que los números siguen ayudándonos, el último corte que les había dado era de 77 mil trámites el viernes que les mandé por ahí en un audio, hoy traemos al corte 104 mil 789 trámites estamos hablando de 27 mil, poquito más de 27 mil trámites que sucedieron entre el sábado y el día de hoy si la persona que va a recogerla tiene alguna discapacidad, la podemos tener de manera rápida sin tener que hacer fila no haría fila entonces si la persona que se forma es una persona con discapacidad, puede ir una persona con carta poder hacer el trámite por la persona con discapacidad no tiene que ir propiamente la persona con discapacidad, en cualquiera de los módulos si, o sea, generalmente es aquí en la ciudad de Chihuahua porque el trámite se realiza ante las autoridades de vialidad primero, si no existe y si ya existe si ya existe y nada más el cambio va a ser en cualquier modo sí, además de sí, una persona con discapacidad, puede ser que fuera a ser la persona con discapacidad